Seguramente has oído de que quien controla la mente controla todo, y no hay nada más cierto que esta frase. La mente puede ser un arma de dos filos, te puede llevar al éxito o a tener una vida mediocre que no mereces. Por eso es importante que tomes control de tu mente, de tus pensamientos, de lo que ves, oyes y hablas, ya que la parte de la mente subconsciente funciona como una caja de almacenamiento que no distingue entre lo positivo y lo negativo. Y sobre todo, tiene un botón detonante que se activa cuando menos lo esperas. Toma acción y conviértete en el actor principal de tu vida. Tienes todas las habilidades para controlar y manejar tu vida con sabiduría y mucha cordura para lograr éxito, dinero, amor y salud. Muchas veces no tomas importancia a lo que dices o piensas, y no te das cuenta de que tu mente inconsciente está almacenando cada palabra que repites y cada imagen que ves. No olvides que la mente inconsciente está esperando el preciso momento para entrar en acción. La mente puede almacenar, recibir y ejecutar mensajes positivos y negativos que pueden provocar un futuro negro o un futuro blanco para ti. Por eso es importante que aprendas a tomar control de la mente consciente y sobre todo de la mente subconsciente, ya que conscientemente puedes controlar tus pensamientos y decidir con tu libre albedrío lo que es bueno o malo para ti. Pero inconscientemente no te darás cuenta de todas aquellas cosas que están interfiriendo con tu mente pensante, y sin querer estarás almacenando pensamientos negativos. Para tomar control de tu mente, ya sea racional o no, debes de aprender a vivir con los pies bien plantados en la tierra para distinguir entre los sueños y la realidad. Y una vez que hayas logrado distinguir esta diferencia, podrás plantearte metas y podrás programar y darle órdenes a tu mente subconsciente para que actúe a tu favor. Otra de las causas por las que no se tiene control de la mente es el sabotaje. Resulta que muchas veces te propones tal o cual cosa y a poco tiempo claudicas, es decir, no logras tu meta y lo peor de la situación es que es habitual que no logres la meta que te propones. Si hablamos referente a convertirse en una persona adinerada, aquí el sabotaje cobra un personaje central, ya que siempre hay un pero y un por qué no se logra tener el dinero que te propones. El sabotaje es la pérdida de control de tu mente, es como si tuvieras a cada lado de tus oídos un diablito rojo que te dice, no puedes ser rico, no mereces ser rico, el dinero no es para ti, no te mereces tener dinero. Y por el otro oído, un angelito blanco que te dice, claro que tú puedes ser rico, mereces vivir en abundancia, el universo ha decretado que eres un ser abundante. Sin embargo, para dominar el sabotaje deberás primeramente tener control de tus pensamientos y ser tú quien los controla. Tu mente racional es la clave para lograr esto. La mente racional es la parte de la mente con la que tomas decisiones, escuchas, hablas o ves las cosas con claridad, porque usas la habilidad cognoscitiva, tu conocimiento, tus experiencias y tu intuición. Es decir, es la parte consciente de tu ser, por eso es importante que tengas el control de esta mente racional, porque va a ser la parte de la mente que te ayudará a programar o reprogramar a tu mente subconsciente, ya que si sabes hacia dónde quieres ir, será más fácil crear, trazar o construir un camino que puedas visualizar para alcanzar el éxito, la salud, el amor o dinero que te pertenece y que el universo ha decretado que te mereces. Cuando sientas que has logrado controlar la mente racional y la mente intuitiva, va a ser el justo momento en el que vas a poder decretar con mucha claridad y vas a poder construir paso a paso cada una de las acciones para lograr tu propósito. No solo es importante hacer un plan para alcanzar las metas, también es importante que tengas pensamientos positivos y te llenes de energía, de buenas vibras que te permitan ver con claridad un futuro exitoso y abundante. Si tú vibras con una energía superior, entonces tus decretos también van a ser superiores. Si te gustó el video, por favor, comparte con otras personas para que la comunidad de poder mental siga creciendo y para que más personas se beneficien de este conocimiento. No olvides dar like. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.